¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a esta emisión de Cadena Sur Noticias de lunes, hoy es lunes veintiséis de marzo del año dos mil dieciocho, ¿Cómo la ve usted? Estamos ya en los últimos días del mes de marzo, tercero del año, no lo olvide usted, porque avanzamos rápidamente en este año dos mil dieciocho. Comenzamos una nueva semana, una nueva oportunidad para avanzar en nuestros planes y proyectos, para ir consolidando nuestro programa de vida, nuestras intenciones, nuestros deseos, así es que ojalá que sea una semana productiva. Les saludamos desde los estudios de Cadena Sur Multimedios, ubicados en la avenida cinco de febrero, número ciento treinta y uno, aquí en Jojutla de Juárez Morelos. En pantalla aparecen nuestras diferentes direcciones electrónicas para que usted nos siga, esté donde esté. Y desde luego, también tenemos línea telefónica directa, que también aparece en pantalla, para que usted nos llame en este momento, si lo desea, y nos pueda hacer algún comentario, señalamiento, observación. Y si le parece, vamos a comenzar con los festejados de hoy. Y este lunes, lunes veintiséis de marzo, de acuerdo con el Santoral Católico, se festeja a Braulio, Baroncio, Desiderio, Lutjero, Montano, Máximo, y Tecla. Felicidades a las y los que cumplen años, felicidades a las y los que celebran cualquier fecha en especial. Y hoy no es un día cualquiera, no, hoy está usted vivo, respirando, con capacidad para hacer lo que quiera, así es que puede ser un día especial, si se lo propone. Y desde luego, hoy también es lunes santo, ayer con el domingo de Ramos, prácticamente comenzó la semana santa en todo el mundo cristiano, el día de hoy, el día de hoy lunes, también se incluye dentro de esta actividad, actividad que se practica, como le digo, en todo el mundo, y le comento que el lunes santo, es el segundo de los días de la semana santa, cuyo comienzo tiene lugar el domingo de Ramos, el día de ayer, y durante la cual los cristianos conmemoran la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo. Así se pone de manifiesto de la en la liturgia de las distintas ceremonias que tienen lugar durante esta semana santa, en las distintas confesiones cristianas. Además de los actos celebrados en los templos, diversas manifestaciones populares tienen lugar durante esta llamada semana mayor en todo el mundo. Hoy, lunes santo, y aquí en la región sur, aquí en Jujutla particularmente, donde también cada año se conmemora esta fecha, igual que en todos los municipios, bueno, nos referimos a Jujutla por ser el más grande, y que actualmente tiene muchos problemas, usted lo sabe, tras el sismo, todavía hay mucha destrucción, bueno, pues sí, sí habrá conmemoración de la semana santa, el día de ayer, domingo de ramos, veíamos afuera de la iglesia de San Miguel Arcángel, pues muy pocas personas vendiendo las palmas, en contraste con lo que habíamos vivido cada año, mucha gente de fuera venía a vender las palmas para ser bendecidas, se hacía una romería ayer, y vamos a ver las imágenes para que usted vea cómo estuvo, pues casi casi sin comerciantes, ahí en las afueras, bueno, las afueras ni siquiera, a un lado de la iglesia de San Miguel Arcángel, que también ocupa el santuario del señor de Tula, ahí en las afueras está el programa que vamos a ver en unos segundos, que nos van a pasar la imagen, ya está lista. Bueno, les estamos preparando esta imagen para que usted vea que sí habrá conmemoración de la semana santa aquí en Jujutla, se va a realizar la mayor parte de las actividades en el templo de Teocalcingo, también afectado por los sismos, pero seguramente estará acordonada la zona de riesgo, también participará la iglesia de Nexpa, y se confirma que habrá procesión de Jujutla, no dice el itinerario, este anuncio que está ahí afuera de la iglesia de San Miguel Arcángel, pero sí habrá conmemoración, se seguirá todo el programa que cada año se realiza en diferentes lugares, le digo principalmente en el templo de Teocalcingo, también habrá procesión, la del Viernes Santo, la procesión del silencio, y todas las que corresponden a esta conmemoración. Bueno, parece que tenemos problemas, parece que tenemos problemas ahí en la producción, no sé si sea posible que podamos ver esta imagen, el programa básicamente de estas festividades, que también por cierto, dicho sea de paso, tienen de asueto a toda la población escolar, también a las instituciones oficiales, en algunos días, pues no realizan actividad, si usted sale ahorita a las calles a Jujutla, en contraste con la semana anterior, se encuentra pues el tráfico despejado, se puede circular libremente, contrario a lo que ha ocurrido en los últimos días, en un tráfico muy complicado, bueno, pues hoy, hoy está muy relajado este asunto, así es que déjame ver ya por último si tenemos el calendario o no. Bueno, tiene problemas la producción, no podemos ver nuestro este programa, pero usted vaya a la iglesia de San Miguel Arcángel, ahí está a la vista el calendario, que se va a realizar cada día, que corresponde a cada día, para que si usted se preguntaba, qué va a ocurrir, bueno, pues sí, sí habrá actividad, de acuerdo con el día aquí en Jujutla, y por supuesto, seguramente también en los demás municipios, como Zacatepec, que también resultó afectado por el sismo, Tlaquiltenango, y demás. Bueno, pues, todo lo anterior, vamos a lo que nos circula, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, no circulan vehículos con terminación de placas cinco y seis, en gomado color amarillo, téngalo usted en cuenta, por si va a la capital del país, y créame que es de los mejores días para visitar la Ciudad de México, porque se desahoga mucho en esta temporada de vacaciones. Pues, tras la anterior, es tiempo de la información, es momento de las noticias, y comenzamos con un repaso, en medios nacionales. Noticias del periódico El Universal, informa en este momento, dice su nota principal, cristal, la droga de cincuenta pesos, que deja muertos vivientes, dice, en otra más, en otras noticias que en este momento se publican, que por cierto, esta, de esta droga, o que ocupa un cintillo muy importante, en otra más, crece la violencia, dice, crece la violencia, dice la nota, contra fieles, y religiosos, en otra noticia, advierten sobre guerra, guerra de lodo, en la Ciudad de México, secretos del foro más taquillero del mundo, el Auditorio Nacional, Estados Unidos expulsa a sesenta funcionarios rusos, y cierra consulado de Rusia en Seattle, en Seattle, Pemex amplía mercado en China e India, estoy fuera de ventaneando, no, de TV Azteca, dice Atala, así dice la nota, policías cubren a niño en balacera, en Reynosa, Tamaulipas, también embajador de paz, médico mexicano, apoya a sirios, padres, reportan a bebé desaparecida, la encuentran en su propia casa, es lo que publica el periódico El Universal, y en contraste, el sitio de noticias del periódico Excelsior, informa también en esta mañana, Estados Unidos y aliados europeos expulsan a diplomáticos rusos por caso de ex espía, en otra nota, instalan casas de madera para damnificados de multifamiliar Tlalpan, corrupción, no tocará el petróleo, contratos están protegidos, enfurecen los separatistas, catalanes defienden a su líder, abogado de Trump, exige a estrella porno, que se retracte, la semana santa, en semana santa, los quesos, de lo más robado, gobernador de Jalisco confirma muerte de estudiante de la UDG, incendio en centro comercial ruso, mata a treinta y siete, emboscadas contramarinos en Tamaulipas, dejan cinco muertos, y finalmente, datos quedan sin fronteras, dice Cloud Act, es lo que publica en medios de prensa nacionales, vamos ahora a la información estatal y regional, y nos encontramos con que una fundación norteamericana va a edificar sesenta casas para los damnificados de la hacienda vieja allá en Zacatepec, serán reubicados, ya les tienen por ahí previsto un terreno, y además, les van a construir sus casas. Una fundación estadounidense construirá sesenta viviendas para damnificados que habitan en la hacienda vieja de Zacatepec, la cual resultó severamente dañada por el pasado terremoto, confirmó José Antonio Montes, administrador del estadio Coruco Díaz. Luego de que el gobernador del estado anticipara el proyecto, José Montes informó que buscan cambiar los proyectos de espacios deportivos por construcción de casas, y es que explicó que cuentan con dos terrenos propiedad federal, uno donde se ubica el DIF, y el otro, el predio del ex cuartel. Son dos terrenos federales que están en comodato hacia el ayuntamiento de Zacatepec, uno para construir una unidad básica de rehabilitación, y el otro para construir un parque, un espacios deportivos, estamos... ¿El parque es en los cuarteles? Por ello, dijo que intentarán deshacer esos proyectos y construir casas para cuarenta y dos familias de la hacienda vieja, y otras más que deben reubicar. Estamos pensando que van a ser entre cuarenta y dos o sesenta casas, las que tendríamos que reconstruir ahí, para que la gente pueda vivir en condiciones, pues vaya dignas, y lo tenemos que hacer lo más pronto posible, es una urgencia que nos está pidiendo el gobernador, porque ya saben que viene la temporada de lluvias, y queremos que la gente, pues ya pueda estar viviendo en otras condiciones. Refirió que en quince días entregarán documentación, y en abril estará personal de la fundación para comenzar con el proyecto y socializarlo con la gente. Cada vivienda tendrá una superficie aproximada de cincuenta metros cuadrados. Con información de Dulce Rayo, Cadena Sur Noticias. Bien, pues, ¿Qué le parece buenas noticias para estas personas? Vamos a ver qué ocurre, todavía falta la confirmación, y por otra parte, ante tanto reclamo que ha habido en los diferentes municipios del estado por la falta de trabajos en las escuelas afectadas por el sismo, se anuncia que las reconstrucciones parciales y totales de los preescolares primarias y secundarias afectadas por el sismo del diecinueve de septiembre, concluirán en el mes de mayo, atención, pero, le voy a repetir, son construcciones parciales, dice las reconstrucciones parciales, y también totales, de los preescolares primarias y secundarias, teniendo a la fecha un avance en más de trescientas escuelas. Así lo afirmó el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, el INEYEM. El organismo puntualizó que se han reparado más de doscientos treinta centros educativos que fueron perjudicados parcialmente, además de haber restaurado setenta y nueve colegios que sufrieron daños menores. Por su parte, Lidia Díaz Flores, directora de nivel primaria del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, destacó que los alumnos pertenecientes a las escuelas afectadas trabajan los planes y programas de estudio con normalidad. Aseguró que el plan pedagógico se está impartiendo al cien por ciento dentro de los centros educativos ubicados en sedes alternas, aulas móviles y o carpas, por lo que el ciclo escolar dos mil diecisiete, dos mil dieciocho terminará conforme al calendario establecido por el IEB. A ver, qué interesante esta nota que difundió el propio gobierno del estado, a la que hay que prestar atención y dar seguimiento, donde le voy a reiterar, las reconstrucciones parciales y totales concluirán en el mes de mayo, teniendo la fecha, dice, un avance, no dice de qué porcentaje, de más de trescientas escuelas. Dice también que los alumnos pertenecientes a las escuelas afectadas trabajan los planes y programas de estudio con normalidad. Aquí nos encontramos que en la mayoría van dos veces o tres por semana, eso pues no parece ser muy normal, pero ella asegura que sí, la responsable del IEB a nivel primaria. También dice que el plan pedagógico se está impartiendo al cien por ciento. Bueno, pues es la versión oficial, la versión del gobierno, ya usted opinará lo conducente. Mientras vamos a otro tipo de temas, el día viernes estuvo aquí el dirigente nacional de cañeros de la pequeña propiedad, Carlos Blacayer, y él reconoce que en este momento el precio de la tonelada de azúcar, pues está a la baja. Se prevé que al final de la zafra pueda disminuir hasta un diez por ciento en relación con la zafra anterior. Eso fue lo que dijo Carlos Blacayer Ayala, líder nacional de la Unión Nacional de Cañeros, CNPR, en visita a Zacatepec. Destacó que el pronóstico es que en esta ocasión baje el precio de la tonelada, como va a bajar la el precio del azúcar, pues se prevé que baje también el precio de la tonelada de caña. Dice que todavía quedan algunos meses para que acabe la zafra, pues dos más o menos, y varios más para que termine el ciclo azucarero, por lo que esperan que no vaya más allá de este porcentaje. Yo te diría que es una zafra que cae dentro del promedio estadístico de los resultados nacionales, estamos estimando una producción ligeramente superior a seis millones de toneladas, este, y esta producción, setenta y dos por ciento de la producción de azúcar se ha destinado para el consumo nacional, y tenemos que exportar el veintiocho por ciento de la producción, alrededor de un millón seiscientas, un millón setecientas mil toneladas de azúcar. El mercado, pues refleja, este, cierta debilidad, ha tenido, este, desde el mes de de octubre, inició el ciclo, una una ligera tendencia bajista. Está lo que dice, le dijera tendencia bajista, cinco, diez por ciento, bueno, pues, dice que la intención es que ya no baje más, que ojalá se pueda estabilizar el precio en los próximos meses. Y por otra parte, ahí mismo, en Zacatepec, justamente, Carlos Blacayer, líder nacional de esta organización, bueno, pues, también participó en una demostración de nueva tecnología para los campos cañeros, el uso de drones para fumigar, para fertilizar los campos cañeros. Este viernes se dijo, en un seminario dirigido a los productores de caña, que esta puede ser una opción para que los productores puedan abatir costos en este tipo de trabajos. El dirigente local de la unión local de cañeros NPR, Pedro Campo, dijo que sí, 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 se ve bien esta tecnología, sin embargo, primero tendrán que probarla. Yo creo que nos facilita, nos hacen el trabajo un poquito más fácil a los productores, es cuestión de que son tecnologías innovadoras, pero que tenemos que probar en nuestra zona, aunque si nos dicen que ya están probados en otro lado, yo soy de la idea de que tenemos que probarlo aquí, en Morelos, específicamente en el Ingenio Emiliano Zapata. Y es que se dijo que con un dron se pueden fumigar hasta .7 hectáreas en 8 minutos, y el costo promedio de su uso es de 400 pesos por hectárea. Pues se va a valorar, vamos a ver si realmente sirve esta tecnología para los cultivos de caña en toda la zona de abasto del Ingenio Emiliano Zapata. Vamos ahora a un corte de información comercial, le tendremos más al volver. Festival Internacional de la Primavera Morelos dos mil dieciocho. Estas vacaciones, Cuernavaca te llenará con flores, sabores y música. Disfruta de actividades artesanales, culturales, deportivas y turísticas. Además, no te pierdas de los conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo de Plaza de Armas de Cuernavaca. Del dieciséis de marzo al primero de abril. Cartelera en Morelos Travel punto com. Gobierno del Estado de Morelos invita. Tras once años en Cadena Sur Multimedios, queremos seguir cerca de ti. Envíanos una foto o video con tu denuncia ciudadana a cualquiera de nuestras redes sociales y de seguro tu queja se escucha. No olvides visitar nuestro portal oficial www.cadenasurmultimedios.mx y entérate de todo. Ayúdanos a conservar nuestros bosques y selvas. Evita incendios forestales. Si sales a carretera, no tires colillas y cerillos. Si vas de paseo, apaga completamente tus fogatas con agua o tierra. Hashtag, tú vigilas. Reporta cero uno ochocientos incendio o al nueve uno uno. Gobierno del Estado de Morelos. Bien, y el día de hoy. Anda de vacaciones, pero lunes, lunes alto. No, 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 no. Es que según la liturgia, solo los días santificados son el jueves y el viernes. Ahora ya le aumentaron hasta el lunes. Perdón por la interrupción. No, está bien, está bien, porque así aparece, así nos lo encontramos. De hecho, es por eso se llama semana santa, porque es toda la semana. No, pero sí, oficialmente los días santificados que representan o los que se conmemora la pasión de Jesús son el jueves y el viernes. Es correcto. Pero lunes, martes, y miércoles, pues son todos los santos que tú lo puedas hacer, que en tu caso, pues, sería muy poco, ¿no? Claro, claro. Pues, bueno, fuera de este debate, de este tema, decía yo, lunes de vacaciones también. Lunes en que, pues, no hay actividad en las escuelas, no hay actividad en muchos lados, se aprovecha justamente este periodo, y, pues, mucha gente se va a descansar. No así Oscar Davis, que está aquí con nosotros, como cada lunes en su sección de análisis periodístico de los hechos que ocurren en nuestra sociedad, en nuestra región sur, y en todo el estado de Morelos. Así es que le doy la bienvenida a este hombre que no descansa, sea santo el día o no sea santo, pues aquí anda, ¿no? Pero tristemente me estoy haciendo como tú, ya ves que no te dejé hablar. Así es, así es. Bueno, pues, algo bueno habrás de aprender, algo habrás de cambiar, y me llama la atención, Oscar, ¿por qué dices que no es lunes santo, si así lo marcan, pues, muchas publicaciones que hemos consultado? No, 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 muchas publicaciones, pero en realidad. Que hemos consultado. Le di, llaman Semana Santa porque en esta semana coincide, bueno, se celebra, se conmemora, mejor dicho, el jueves y el viernes santo, y el sábado, que es, pero en realidad no se refiere la liturgia a toda la semana, ya por los usos y costumbres aprovechados, pues, bueno, ya todo, todo lo quieren hacer santo, pero en realidad, te digo la la cuestión bíblica, a ver, háblame de la jornada del lunes santo en la biblia. Justamente es lo que estábamos buscando, y aquí lo encontramos, dice lunes, lunes de autoridad, lunes santo, es un sitio de catholic.net, donde dice que también ayuna, su espíritu no se relaja, el lunes, al encaminarse de nuevo al templo de Jerusalén, sintió hambre, pero en lugar de recorrer a los suyos pidiendo alimento, se dirige hacia una higuera buscándolo, sabe que florecen hacia junio, y raramente lo hacen en abril, pero le mueve un deseo intenso de que Israel dé buenos frutos, a pesar de todas las evidencias. Pero es una interpretación. Catolic.net, dice que hoy es lunes santo. No hay un versículo ahí que sí, ni nada, esa es una interpretación, y dentro de esa interpretación es parte de la conquista cultural. La iglesia católica tuvo un retroceso importante en cuanto a seguidores, pero ya después con Juan Pablo II comenzó la reconquista, este, no solamente de las almas, sino de la mente, de todo lo demás, y ya ves que la cultura durante dos mil años ha estado influenciada fuertemente, para bien y para mal, para la iglesia católica, que ha marcado los tópicos, lo que sí se puede, y lo que no se puede, de ahí han venido linchamientos, los que se oponen pues a la hoguera, todo lo demás, pero ahora lo hace a través de cuestiones mediáticas. En realidad, te decía, los días de guardar para la iglesia católica eran los jueves y viernes, pero ahora quieren extender esa influencia, y como todo mundo, católicos o no católicos, celebran, o sea, festejan, porque realmente eso es, y las vacaciones que vienen implícitas en esta semana, o sea, la suspensión de actividades, pues entonces hicieron esto que tú acabas de leer, para darle santidad a lo que, pues, en la Biblia no lo tiene, se supone que esa celebración conmemora, recuerda, este, los últimos días de Jesús en la tierra, que, pero se centra en, en el, la última cena, el prendimiento, todo lo demás, entonces. Y en algo más importante, que es la resurrección. Y la resurrección, por supuesto. Es la promesa de la vida eterna, ¿no? Sí, pero se centra en jueves y viernes, pero ya ves que siempre, este, los países de mucha influencia católica, en Europa, ya ves que es la, la mayoría, y en América todos, entonces, la gente que dejó de ser católica, que ya, o que es, o que se dice ser, pero ya no es practicante, pues se agarra sus vacaciones de semana santa. Un tema interesante, precisamente, porque en los últimos años, como dices, pues se ha relajado el asunto, ¿no? Ya los días de guardar han prácticamente desaparecido, y se han vuelto días de festejar, y también, también hay que decirlo, porque pues la gente tiene este periodo de vacaciones, y luego ya no hay vacaciones hasta meses adelante, ¿no? Exactamente, ya, por ejemplo, las autoridades educativas en México, para acabar con los puentes, y antes de. Con que no iba la gente a clases. Antes de los fines de semana largo, porque los días, incluso la ley federal del trabajo no los da como feriados, pero recomienda que sean feriados, pero no son obligatorios, o sea, no hay que pagar doble, ni nada de ese tipo de cosas, pero era parte, antes de que se inventaran los fines de semana largo, había puente tras puente tras puente, y las puentes ya no eran de jueves y viernes, se echaban el miércoles, luego el martes, todo lo demás, entonces cambiaron los periodos vacacionales para que coincidan con esto, y ya ves que va a ser, las vacaciones escolares son esta semana más la que viene. Sí. Entonces, ya no hay ausentismo derivado de esta celebración. Exactamente, ya no hay argumentos. Sí, pero, pero te digo, no, por fortuna, tú dijiste, las costumbres se han relajado, pero no tendrían por qué relajarse, porque estamos hablando de una imposición de, de algo que debería ser de las almas, algo espiritual, a, a, a la vida de todo mundo. No, oye, ha cambiado mucho, tú recordarás cuando empezaba la Semana Santa, el Viernes de Dolores, que guardaban las imágenes, ¿no? Las, las cubrían, y la solemnidad que se vivía en aquellos años, que todavía me tocaron, ¿verdad? Aunque tú has de conocer más de eso, ¿no? No, yo soy más joven. Ah, sí, ah, bueno, recordarás esas experiencias, esa, ese ambiente que había, ¿no? Exacto, y por fortuna, pues bueno, ya, este, ya se ha relajado, porque imponían una moral a todo mundo, y aunque tú no fueras católico, pero tenías que ajustarte porque eras mal visto, cuando no, o, o si no te ajustabas, te señalaba, de que no estabas guardando un luto que no sentías, por ejemplo. Claro, qué situación tan interesante, porque se combina, como tú dices, el asunto espiritual, personal, con la vida cotidiana, la vida mundana, y bueno, nos ha dado esta mezcla que hoy tenemos, ¿no? Y pues bueno, por fortuna, vacaciones. Así es, por fortuna, vacaciones, llega la gente, hay turismo, hay recursos, se mueve la economía, muchas cosas alrededor de esta semana mayor, que en Jujutla y los municipios afectados, pues tendrán una semana santa diferente, ¿no? Muy diferente. Exacto, porque aunque creo que recuperaron el atrio de Teocalcingo para la escenificación. Así es. Pero ya no cuentan con la parroquia de San Miguel, creo que ahora la procesión del jueves va a comenzar aquí de la iglesia de Nexpa, que tampoco está utilizable. Es correcto, de Nexpa, así es. Y va a ser más que nada un un recuerdo de lo que fue, toda la participación en estas celebraciones. Así es. Va a estar marcado por la vista de aquello que se perdió. Y los recorridos que muy probablemente cambien, ¿no? Sí, porque pues la calle principal, la constitución del cincuenta y siete en Jujutla, pues es intransitable, no por el sismo, sino por las obras de remodelación, pero eso altera lo que pues era una auténtica tradición de más de cincuenta años, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, hablando de otras cosas, a la par que transcurre la Semana Santa, pues vienen ya las campañas, van a comenzar las campañas políticas presidenciales, y aquí en Morelos, en este fin de semana, se dio a conocer que las oficinas del partido Nueva Alianza fueron agredidas, hubo un atentado ahí, supuestamente, le prendieron fuego a la puerta, a la ventana, algo semejante, y esto pues ha causado ya la molestia, la preocupación, la condena de este tipo de actos, y también se está pidiendo que haya mayor seguridad para las próximas campañas locales. Sí, provocó enormes diferencias entre sectores oficiales, y mira, el partido Nueva Alianza, hay que señalarlo, que es un partido que siempre ha estado ligado al PRI, excepto cuando el Baster Gordillo, la dueña de ese partido, le ha convenido, y pues se ha ido con el PAN para apoyar a Felipe Calderón, o con, o se regresó para apoyar a Peña Nieto, pero en Morelos es intrascendente, o sea, no, nunca ha sido ni un partido luchador, sino simplemente un partido satélite, que obligan a los maestros a participar en su estructura organizativa, y a convocar electores y todo, y no le ha ido tan mal, creo que una diputación. Sí, no le ha ido tan mal. La que tienen ahora, y le ha dado de comer este gratis, por ejemplo, a Víctor Benítez Quintero, como secretario general de ese partido, secretario general del CENTE en Morelos, y luego diputado local, María Eugenia Ocampo Bedoya, pues no le fue tampoco nada mal, fue diputada federal por el hecho, no es simple, de administrar este, el sindicato en Morelos, el sindicato de maestros, pero ahora tiene un cambio extraño, ahora su candidato es Alejandro Vera Jiménez, el exrector de la UAM, que ha sido perseguido por este gobierno, y que pues bueno, yo creo que sí lo ven como rival, porque si no, ¿para qué hacer brillar con un atentado a un partido intrascendente y gris? Así es, efectivamente, o sea, le dan, lo ponen a la vista también, ¿no?, aparte de esta situación. Y allí vino un, un, unos, una cosa de dimes y diretes, que además del gobierno involucró a la universidad, porque ayer Alejandro Vera dijo que responsabilizaba, responsabilizaba de ese acto, y de lo que pudieran hacer en su contra o de su familia, a los secretarios generales de los sindicatos de la universidad, Virginia, no recuerdo que, Paz, y y Mario Cortés, así como al expresidente de la Federación de Estudiantes. Sí, al chavo este Israel, ¿no? Israel, este, Reyes, porque decía que esto estaba ligado con el acto que ocurrió hace unos días, se presentó este, un foro sobre derechos humanos, en donde vino el representante de la ONU, y acudió Javier Sicilia, y y el campus se llenó de cartulinas contra Alejandro Vera, pensando que iba a ir a ese tipo de cosas. Entonces, él también ya incluyó en la pelea a los líderes sindicales, uno de los cuales, Mario Cortés ya contestó, burlándose y señalando cosas de que, atribuyéndole presiones a a Vera Jiménez, en contra de los que no estaban a su favor, cuando estaba el proceso en que fue electo rector. Entonces, por ejemplo, la 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 Fiscalía de Morelos dijo, hasta este momento no hay ninguna denuncia que permita iniciar una investigación, y le contestan, este, pues es que esa denuncia se presentó ante la PGR, ante la FEPADE, y pues, porque no confían en la en la fiscalía, y y pues bueno, esto habla de que el el tema va a dar mucho que hablar. Acuérdate que las campañas para gobernador empiezan hasta el veintinueve de abril, ¿No? Sí. Y entonces falta muchísimo, falta un mes entero, para más de un mes, y y ya estamos así. Ahora imagínate en plena campaña. Así es, ahora también ya entró a escena el dirigente del PRI, que también está pidiendo seguridad para los candidatos. Él lo hizo desde la semana pasada. No recuerdo si el jueves o el viernes, el veintitrés de marzo, cuando conmemoraron la muerte de Colosio. Sí. Él aprovechó el evento para pedir al gobierno federal que se encargue de la seguridad de los candidatos, porque decía que el gobierno de Morelos, en esa ceremonia precisamente, el gobierno de Morelos, este, solamente se encargaría con, le daría certeza a los candidatos del PRD, pero no podían confiar en que al resto de los participantes los cuidara, y él decía que hay varios motivos para que los cuiden, las amenazas del del crimen organizado, las extorsiones y todo lo demás, y había hecho el llamado al gobierno federal, un llamado en el aire, porque no hubo una respuesta. Sería muy penoso, Oscar, que hubiera violencia en las campañas, en las divulgación de la siedad de los partidos, ¿no? Exacto, porque los ciudadanos no queremos eso, lo que queremos es una propuesta que nos oriente a quién podría ser la persona más capaz. Ya ves, las opciones que tenemos, hay que reconocerlo, son extremadamente plurales. Tenemos este al expresidente del PRD, Rodrigo Galloso Cepeda, tenemos a Cuauhtémoc Blanco Bravo, tenemos a Alejandro Vera Jiménez, tenemos a Nadia Luz Lara Chávez, tenemos a Mario Rojas Salva, a Mario Rojas Salva y a Víctor Caballero Solano, hay médicos, hay un doctor en psicología. Falta el independiente, ¿no? Y hay más. Fidel de Médicis. Hidalgo tenemos, este, obstruccionadores profesionales como Fidel, tenemos, este, médicos, creo que es médico, Mario Rojas Salva, tenemos, decíamos. Dicen que es doctor, pero no sé si sea doctor en alguna especialidad. No, no, o sea, no, no es doctor de investigador que tenga un doctorado. Ah, ok. De profesión, médico de profesión. Y tenemos, este, bueno, para dar y prestar, pero queremos que ellos nos digan a la mejor, Fidel de Médicis, por ejemplo, a quien yo tengo un pésimo concepto, a la mejor si tiene ideas, este, a favor de la sociedad, pero no las ha manifestado. Claro, y tampoco es deseable que porque un candidato no le guste a uno u otro sí y así, pues haya alguna, algún agravio para alguno de ellos, ¿no? Así es. Todos deben tener la libertad, la confianza, y los ciudadanos también de intercambiar ideas, opiniones y propuestas. Y esto al inicio, como dice Óscar, pues no hay que perderlo de vista, ojalá que intervenga de inmediato, pues, la autoridad estatal, que haya un clima de confianza, que pueda uno ir a gusto, tranquilo, a los mítines, escuchar las propuestas, de ahí la importancia de este primer aviso que se está dando, que fue menor, pues, aunque sí fue, hablan de que se quemó ahí la puerta, le echaron gasolina. Le echaron gasolina. Según el reporte de los bomberos, le arrojaron combustible a la ventana, rompieron una ventana, y además, arrojaron una botella con gasolina, o sea, las famosas bombas molotovas. Así es, así es. Fue una situación de persistencia, no fue un ataque simplemente de te rompo el vidrio, sino que hubo el intento de causar daños, que solamente eso provocaron. Así la intención, si la intención es provocar miedo, pues, hay que evitar todo este tipo de circunstancias para que haya unas campañas, pues, tranquilas para la gente y para, por supuesto, los candidatos. Y hablando de candidatos y demás, hay conflictos en el PRD y sus aliados, el PSD y también el Partido Verde, porque por ahí los tribunales advirtieron que no se podía llevar a cabo la coalición como la hicieron. Exacto, anularon la coalición, pero por dos circunstancias. La coalición para gobernadores entre el Partido Socialdemócrata y el PRD. Que iban a llevar candidatura común. Exacto. Rodrigo Galloso. Rodrigo Galloso Cepeda. Pero además el PRD hizo una candidatura común, una, sí, una con, con el, con el mismo PSD y con el verde. Y y con eso determinaron otras candidaturas. Entonces, eh, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, eh. Se inconformó. Se inconformó. Y el, el tribunal local, perdón. Tribunal estatal electoral. Le, le dio la razón al PRD. Se volvieron a inconformar y entonces el tribunal, este, electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la, esas, esas, este, alianzas porque decía que entre otras cosas, rompieron el principio de uniformidad. Dando a entender que, por ejemplo, los, y por, para no confundir a los electores, que si el PRD va en alianza con el PSD para la gubernatura, para el resto de otras candidaturas debería de mantener la misma alianza y no como lo hizo, que agregaba a un partido adicional. Claro, lo único que se puede hacer aquí, no es nada que se haya perdido, es reconstruir esa forma de registrarse para las diferentes candidaturas. El PRD anunció el mismo jueves que todo se mantenía igual que las alianzas se iban a a mantener y que iban a reinscribirse, iban a hacer. Pero esto no tendrá algún impacto en las candidaturas? Probablemente la puede tener en la candidatura del Verde. Actualmente el Verde registró a Nadia Luz Lara Chávez como su candidata, pero si por ejemplo se mantiene esa unidad entre el PRD, PSD y Verde, el Verde tendría que apoyar la candidatura de Rodrigo Galloso Cepeda. Así es. Y entonces Nadia Luz Lara Chávez ya no podría figurar como candidata. Ese es uno de los cambios más importantes. Y y de lo demás, pues, si el Verde, el PSD y el PRD comparten intereses, no veo que tengan problemas para cambiar a sus candidatos a las, para mantener, digo, a sus candidatos. Sí, mantenerlos, porque a estas alturas ya vamos bien avanzados, ¿no? Exacto, pero todavía hay tiempo, te repito. La, la, la campaña para gobernador empieza el veintinueve de abril y quince días después para diputaciones y alcaldes, o sea, tiempo sobra, no, el tiempo no es problema. Pero los registros son antes, mucho antes. Son antes, pero todavía. En abril son los registros. Están en primeros días de abril. Sí, pero todavía estamos en marzo, por ejemplo. Bueno, pues nos queda una semana de marzo. Bueno, en fin, vamos a ver cómo se resuelve este asunto, si se cae Nadia Luz o se mantiene y ver el nuevo esquema y cómo afecta ya las candidaturas negociadas que tenía el PRD con el PSD y con el Partido Verde. Por cierto, Oscar, la la diputada entonces dirigente del PRD negó que le hayan ofrecido la candidatura del PSD al PSD aquí en Jujutla para la reelección del presidente de Jujutla. Así es que bueno, como decíamos, todo está todavía en veremos, todavía hay muchas cosas que se tienen que resolver, vamos a esperar en los próximos días, no muchos, aunque pareciera que falta mucho, no, 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 falta mucho para las campañas, pero para los registros ya estamos a la vuelta de la esquina. Y terminamos, Oscar, con esto, que bueno, es un tema de salud que preocupa, preocupa porque hay un incremento de varicela y se teme que regrese el sarampión, medios nacionales han dado cuenta de varios casos, no solamente en México, sino en toda América Latina, una enfermedad que estaba ya controlada y que ahora se prenden los focos amarillos, porque aquí en Morelos, por cierto, se han detectado varios casos, un brote de varicela que dicen que no hay problema, pero la otra cosa es el sarampión que está ahí latente. Sí, el sarampión puede traer graves secuelas a los infantes, incluyendo principalmente la sordera. No solamente los niños están expuestos al sarampión, sino los adultos que no han sido vacunados o que no han padecido la enfermedad. Tú y yo somos una generación en donde todo mundo teníamos sarampión, creo. Sí, más o menos. Y nos y quedábamos inmunizados para este para el resto de nuestra vida, pero ya hay generaciones, sobre todo de mujeres, que no ni fueron vacunadas y no han sufrido la enfermedad. Entonces, si se enferman cuando están gestando, el feto puede tener deformaciones, principalmente te decía, puede sufrir de sordera congénita y ese tipo de cosas. Esto deriva, yo digo que no está tan relacionado. La varicela también es una cuestión de virus, pero si el sarampión regresa es por una ineficiente vacunación. Tú has, bueno, no sé si recuerdes cuando Fox llegó a la presidencia, alteró uno de los programas más brillantes que ha hecho gobierno alguno fue el de la vacunación. Las campañas de vacunación llegaban a todos los rincones del país, no había escuela donde no se vacunaran, no había este caserío donde no llegaran los vacunadores. Cuando llegó Fox, cambiaron los esquemas y la gente en muchos tipos de vacunas tenía que ir a buscar la vacuna, cuando hasta antes de eso, la vacuna iba a buscar a los niños, a todo lo demás. Por eso se erradicó, por ejemplo, la poliomelitis, por eso se, perdón, la, sí, en México está prácticamente. Sí, la polio. Es dedicada a la polio, la viruela, pues a todo el mundo, pero después ese esquema cambió y año con año eso se mantuvo con Calderón, a veces, y pasa actualmente, no hay suficientes vacunas de determinado tipo, incluyendo sarampión. Entonces la gente dejó de buscar este las vacunas y y se crearon generaciones que no tienen la vacuna y que aparte no se ha enfermado. Entonces ese es el riesgo. Independientemente, la varicela siempre se propaga sobre todo en época de calor. Sí, pero está de manera anticipada, ¿no? Es benigno, o sea, no trae las consecuencias que provoca el sarampión, aunque nosotros crecimos, te decía, con el sarampión, todos probablemente tuvimos sarampión. Eso nos inmunizó. Eso nos inmunizó y de alguna manera, pues, bueno, con las condiciones sanitarias de antes permitían que la mayoría de nosotros no tuviera graves secuelas, aunque sí, te decía, hay personas que sí fueron afectadas por eso. Y lo que se busca es que nadie sea afectado, pero el riesgo está en varios tipos de vacuna. En Europa se creó una corriente antivacunas, donde gente que aparentemente está informada, tiene educación y todo, se creyó en los cuentos, que ya se sabe, ya se comprobó que fueron cuentos, de que la vacuna contra el sarampión provocaba autismo. Fue una gran mentira, pero algún este, pseudo médico lo empezó a difundir para ganar fama y tuvo millones de adeptos y en Europa es donde ha resurgido el sarampión. De hecho, esa, allá es donde está la principal preocupación. Hay países cuando... Pero con el flujo migratorio. Que te recomiendan precisamente cuando viajas allá, que te vacunes antes porque podrías traer este. Sí. Pero no, yo no le voy a... Hoy ya la globalización, pero la globalización hoy es para tener precaución, sobre todo para lo que tú lo que tú quieras ver. Y bueno, por primera vez creo que estamos en diez años que tenemos aquí, podemos hablar de algo que se hacía bien, ¿no? En México. Exacto. Entonces, que se siga haciendo bien porque ese tipo de enfermedades, como tú lo has comentado, pues pueden ser graves, pueden ser severas para quien las padezca. Ahorita estamos comentando este hecho a tiempo, ¿no? A tiempo para que las autoridades tomen las medidas que corresponden. Exacto, que la medida es vacunar. O sea, todas las adultos que no tienen la vacuna tienen que acudir y ponérsela, pero no es fácil porque tú sabes que hay desabasto. Exactamente, ese es el tema. Que no digan o que no argumenten que no hay presupuesto, ¿no? Que no vaya a ser que ese presupuesto vaya a dar a las campañas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y antes, por ejemplo, era muy difícil que nosotros hasta hace una década, ¿te acuerdas cuando por la gripe aviar cerraron todas las actividades en las ciudades y que todo el mundo contampagó casi todo? Y que no pasó nada, por fortuna, porque fueron buenas las medidas, aunque afectaron la economía, pero no hubo epidemia. Y era muy difícil que una epidemia que se desatara en China, en Europa, en Brasil, lo que sea, llegara acá. Sin embargo, por ejemplo, en la región hay personas que viven en China, que viven en Francia, que viven en Estados Unidos, por supuesto, y que cualquier día pueden llegar y podrían ser portadores. Exactamente. Por ejemplo, ahorita también otro riesgo que no se habla mucho es de que la fiebre amarilla llegue a México. La fiebre amarilla es una de las enfermedades que transmite el mosquito a ellos egipto. Ya ves que es el zika. Otra más. El zika, chikungunya, y dengue, esos tres. Y en Brasil y en África transmite también la fiebre amarilla, que es una enfermedad que puede ser mortal. Y puede ser crónica. Ya ves, afecta el hígado y todo lo demás. Pero que en Brasil tiene un repunte. Entonces, en un descuido, va a llegar como llegaron el zika y el chikungunya. El zika, por ejemplo, creo que, no recuerdo si era de Polinesia o algo así, y en pocos años llegó a Brasil. En Brasil provocó que mujeres embarazadas que se enfermaban de eso dieran a luz a niños con los cráneos reducidos. Aquí ya creo que hubo un caso en México, pero en dos años ya estaba. La microcefalia. La microcefalia ya estaba aquí en el país. Entonces, la fiebre amarilla, yo lo veo más peligrosa o más, mayor riesgo de que llegue a México que un rebrote del sarampión. Bien, pues esperaremos que las autoridades pues atiendan y se autoran los ciudadanos, ¿no? Si no tienen sus hijos la vacuna, pues hay que ir a vacunarse. Exacto, y la mayoría de la gente lo busca en los centros de salud o en el seguro social o en el ISTE y son gratuitas. Pero ante esta posibilidad habría que gastar, ¿no? Creo que cueste más de trescientos pesos en alguna, este, con particulares o en las farmacias y aplicar la vacuna. Porque pues siempre, mejor, las vacunas se inventaron por algo y el Programa Nacional de Vacunación tiene un origen de hace cuarenta años que buscó y logró dar la salud a los mexicanos. Ya no hay ahorita niños que estén, perdón, jóvenes. Tú no conoces, sí, tú conociste probablemente a personas de tu edad que estaban paralizadas por la poliomielitis. No, no, yo no conocía a nadie. ¿No? En Cogutla hay algunas personas así, pero después de eso el ciclo se rompió. Yo sí conozco a personas que están sordas porque cuando los concibieron, este, su mamá se enfermó de sarampión. Pero ya niños más recientes ya no hay. Entonces, vale la pena colocarse todas las vacunas. Claro. Desde, incluyendo la del virus del papiloma humano, que es una reciente y solo se aplica en mujeres, pero que también se puede aplicar en hombres y previene esa enfermedad. O sea, que previene que los hombres transmitan esa enfermedad a las mujeres. Pues ahí está el tema. Usted que nos ve, revise las cartillas de vacunación de sus hijos. Todavía no hay que preocuparse demasiado. Sí hay que prestarle atención. Quizá de ahí ya no pase si toman las medidas sanitarias adecuadas, pero lo más importante es que esté uno protegido. Exacto, porque, por ejemplo, tú sí te dio el sarampión, me imagino. No me acuerdo. ¿No? Varisela creo que sí me dio. Pero bueno, hay que estar protegidos, hay que vacunarse ante esta situación que se está generando y conservar la calma, atenderlo, darse cuenta de cómo está evolucionando y está pasando esta situación en nuestro estado y en nuestro país. Pues gracias, Oscar. Gracias a ti, gracias a Cadena Sur, gracias a la paciencia del público. Te iba a decir que tuvieras buen lunes santo, pero lo dejamos en el lunes, porque ya aclaraste que el lunes no está santificado. No aclaré, lo que pasa es que quiero que me lo aclaren a mí, porque no hay ninguna referencia que permita o que justifique llamar santo, excepto la intención de aumentar la santidad, que de por sí ya no recetaba la iglesia católica el lunes y el martes. El sábado ya era de regocijo, no era. Sí, sábado. Perdón, viernes y sábado. Y dice, ay, 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 me hice volar. Jueves y viernes, ya ves que era todo solemne. Sí, sí, intensos, la pasión. Las películas desaparecían de los cines, excepto las propias de Semana Santa, y pues bueno, fueras o no católico tenías que guardar el tiempo, porque no había nada que hacer. Sí, sí, y el cristianismo lo vive de diferente manera, ¿no? Los católicos son más fervorosos, ¿no? Son más fervorosos, y en otras religiones derivadas de la Biblia, tienen otra, algunas son más intensos, otras son solo conmemoraciones, algunas incluyen, este, pues bueno, también ritos que incluyen separarse momentáneamente del mundo para recordar, otros son indiferentes, hay de todo. Así es. Pues gracias otra vez, Oscar, buena semana, vámonos a un corte y regresamos. Festival Internacional de la Primavera Morelos dos mil dieciocho. Estas vacaciones, Cuernavaca te llenará con flores, sabores y música. Disfruta de actividades artesanales, culturales, deportivas y turísticas. Además, no te pierdas de los conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo de Plaza de Armas de Cuernavaca, del dieciséis de marzo al primero de abril. Cartelera en morelostravel.com. Gobierno del Estado de Morelos invita. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Rivera, y en sesenta les tengo solo noticias. Reconoce el gobierno federal los espacios culturales en Morelos. Lo anterior durante la inauguración del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, que fue entregado por el gobernador Graco Ramírez. Durante este evento el mandatario estuvo acompañado por la secretaria de Cultura Federal, María Cristina García, quien reconoció que los espacios culturales que se han construido en estos seis años nunca en la historia del Estado se habían tenido y es el patrimonio de los morelenses. Y la tarde de este miércoles brigadistas atendieron cuatro incendios en Huitzilac. Así lo dio a conocer el director de Emergencias y Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Miguel Ángel Rodríguez, quien apuntó que este miércoles cerca de 150 elementos de las diferentes brigadas oficiales, rurales y voluntarias atendieron los incendios que se suscitaron en Santo Domingo y San Juan Tlacotenco en Tepoztlán, así como en los parajes de Escalerillas y el puente en Huitzilac. No te puedes perder las exposiciones del Museo Morelense de Arte Popular. Durante este mes la pieza será el Gabán Jaspeado de Julio Nava Medina y podrás visitarla de martes a domingo de 10 a 16 horas. Yo soy Adriana Rivera y en 60 les traje solo noticias. Y comenzaron de lleno las vacaciones, la recomendación, si usted va a salir a carretera, se va de viaje o simplemente anda de paseo por cualquier lugar, bueno, pues atienda las recomendaciones de seguridad, se invita a los conductores a respetar los límites de velocidad, a revisar las condiciones mecánicas de su vehículo y desde luego a no conducir en estado de ebriedad, entre otras medidas. Empezamos el día de mañana, las primeras horas del día de mañana y cumplimos el día 8, el día 8 del mes de abril, las primeras horas también. Entonces es un operativo como en todos los años que se hace una recomendación a los conductores, a los paseantes que nos visitan en este bello estado de Morelos y también los que van hacia el estado de Guerrero, propiamente al puerto de Acapulco, que extreman sus precauciones toda vez que la mayoría de los accidentes son ocasionados por el factor humano, especialmente por exceder los límites de velocidad. Bueno, el año pasado registramos un promedio de 20 accidentes en el mes completo, entonces propiamente quizá unos 10 o 12 durante el curso del periodo vacacional. Son de accidentes que tienen consecuencias lesionados o daños materiales cuantiosos o muertos, son los que se registran mayormente. Hacer un hincapié en que los accidentes, el 90% son el factor humano. Y prácticamente también el 80% de ese factor humano es consecuencia de exceder los límites de velocidad. Por lo tanto, la recomendación sería guardar los límites de velocidad establecidos. Tengo el registro que el año pasado tuvimos visitantes casi de 300 mil aquí en la ciudad de Cuernavaca. Y el aforo es muy variable, toda vez que no todos llegan al destino que es Cuernavaca, sino continúan hacia Acapulco. Pero tuvimos el año pasado picos hasta de casi 100 mil vehículos en los días santos en el registro que tiene Capufe en la caseta de tránsito. Las vacaciones, cuántos lugares no tenemos aquí en Morelos para vacacionar, aunque también se usa de paso el estado, como ya escuchó, rumbo a Acapulco. Pero usted que vive aquí en la región o en el estado de Morelos, pues sabe que hay lugares que disfrutar, sabe que hay lugares que aprovechar. Hay gente que piensa que en vacaciones se le deje al turismo y ya el resto del año usted puede hacer uso de todos los atractivos que tenemos aquí en la entidad. Ahí está el lago de Tequesquitengo, ahí están los balnearios, ahí están las zonas arqueológicas. Ya no le digo que las iglesias y monumentos de este tipo, porque realmente están muy dañados la mayoría, pero los lugares de atractivo natural están abiertos para que usted, morelense o visitante, los disfrute en estas vacaciones. Y para que llegue usted y se regrese relajado y feliz, bueno, pues ya escuchó, tome en cuenta todas estas medidas de precaución. No importa que llegue media hora tarde, no importa que se tarde un poquito más, siempre es mejor revisar las condiciones mecánicas del vehículo, respetar los señalamientos. Si nadó mucho, se cansó, pues échese una siestecita antes de regresar. Ante todo la seguridad y la de la familia. Hay anuncios, hay anuncios en las carreteras que dicen, usted no va a resucitar el domingo, ¿eh? Así es que cuide su vida. Y ciertamente, ciertamente, más vale evitar cualquier accidente y disfrutar plenamente estas vacaciones. Bueno, pues hablábamos justamente hace rato de las enfermedades que se están presentando en la entidad, sobre todo la varicela. Hay brotes de esta enfermedad que, pues, han llamado la atención de las autoridades en materia de salud. Por ello, se han emitido recomendaciones para la detección y atención oportuna, especialmente de la varicela. Tenemos notificación de casos de varicela aquí en nuestra jurisdicción. Es una enfermedad viral que año con año se presenta y este año, pues, no ha sido la excepción. Los más recientes que se nos han notificado son casos de aquí, de Jujutla, Zacatepec, y son pequeñitos que acuden a la escuela Cuauhtémoc. En nuestra brigada, nosotros nos apoyamos con una brigada epidemiológica que desde el día de ayer está realizando acciones en esta escuela en búsqueda de pacientes que cumplan con las sintomatologías y que nos pueda dar el diagnóstico. Invitarlos a que acudan a la unidad de salud si tienen pequeñitos que tengan de repente fiebre, que no encontramos alguna causa asociada, que tengan malestar general, que los vean decaídos, que ya empiecen a presentar algunos exantemas, granitos. Incluso antes de que aparezcan los granitos, ya el virus se encuentra en nuestro organismo y podemos empezar a transmitir la enfermedad. Entonces, por eso es importante el periodo. Más o menos estamos hablando de unas dos o tres semanas en los que los pequeñitos pueden tener todavía lesiones que puedan ocasionar que el virus siga latente y se pueda estar transmitiendo esta patología. El médico hace un estudio epidemiológico de caso. A nosotros nos entregan como área de epidemiología ese estudio y nosotros podemos hacer acciones para evitar que esta enfermedad se siga transmitiendo. Pero si no tenemos conocimiento de dónde está el caso, en qué lugar está, pues difícilmente vamos a poder cortar la transmisión o dar las medidas de recomendación. En este caso son pequeñitos que acuden a una escuela primaria y bueno, nos tenemos que coordinar con esta institución para que ellos desde la entrada hagan un filtro y evitemos que los pequeñitos sigan acudiendo a la escuela si presentan alguna sintomatología. Y muchas veces se van hacia remedios caseros o hacia los consejos que les dan algún conocido y ya no acuden a una institución de salud. Todas las patologías, sobre todo estas por su transmisión, deben de ser valoradas por un médico. Si bien son enfermedades virales benignas que evolucionan frecuentemente no a un cuadro grave, bueno, sí tienen que dar un seguimiento muy específico precisamente para evitar las formas graves de estas enfermedades. Para asegurarnos que ya no existe riesgo de transmisión, será el médico que lo esté evaluando, quien nos decida en qué momento ya puede incorporarse a la escuela, generalmente es cuando ya no presenta las costras o ya se están secando, pero sí necesitamos la valoración del médico. En algunas ocasiones hemos visto que en la edad adulta, pues si el cuadro es un poquito más severo, las recomendaciones son las mismas, no hay un tratamiento específico, solamente es un tratamiento sintomático y lo que hay que evitar es que otras personas se enfermen a través sobre todo del cuidado de manos. Si bien es un aislamiento el que se debe de tener, el lavado de manos es algo muy importante que nos va a marcar una diferencia para un contagio, el no tener contacto con las gotitas de saliva, mantener sus utensilios personales separados para evitar que esta enfermedad se pueda seguir transmitiendo. La recomendación es que usted y todos debemos seguir para evitar esta enfermedad. Y vamos a hablar de otro tipo de asuntos. No ha concluido, hablábamos con Oscar de este asunto de las campañas, que todavía no empiezan, falta el registro, pero vea usted, partidos como Morena no han concluido la selección de candidatos. La dirigencia estatal espera dictamen de su dirigencia nacional para elegirlos. El proceso interno de registros de aspirantes en este partido pues está a la espera de esta resolución para que ya se dé a conocer la lista de los candidatos. Así lo confirma el dirigente estatal, Gerardo Albarrán. ¿Quién? ¿Quién desde luego? Desde luego le preguntamos, oiga, ¿y quién va para Jujutla? ¿Quién va para Tlaki? ¿Quién va? A ver, a ver. Se reservó, dijo, no, esperen, es que no sabemos. Y se reservó dar nombres de los probables candidatos. Aún no concluyen. Los compañeros y compañeras que tienen una aspiración legítima para ocupar un cargo de elección popular llevaron a cabo el procedimiento y estamos a la espera de que la instancia nacional, la Comisión Nacional de Elecciones, nos genere un dictamen. El resolutivo puede sobrevenir en los primeros días de la semana que entra, ya que viene Semana Santa y después viene el periodo de registro, sobre todo a nivel local. ¿Se acuerda usted de las elecciones pasadas? ¿Cómo eligió Morena a sus candidatos? Bueno, fue una verdadera revolución. Se acusó de todo, a la dirigencia, que se la dio a sus allegados, que hizo mal las cosas. No, 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 no. Se dijeron tantas cosas de cómo se dieron las candidaturas, que además, déjeme decirle que hace tres años, para ser candidato a algún cargo, lo metían al aspirante a una urna o algo semejante, y era por sorteo. A ver, y ahora vamos a elegir al candidato síndico. ¡Tarán! Y el ganador es. Y así, así formaban las planillas en Morena. Oye, pero, ¿a qué tiene más años de militancia? Oye, que este tiene mejor perfil. Nada, nada, todos en sorteo. Todos a ver si les tocaba la suerte para ser regidores, para ser síndico, para tener otro cargo de elección popular. ¿Qué le parece? Vamos a ver ahora. Dice el dirigente estatal que todavía no terminan. Vamos a ver qué están negociando. Bueno, y en otro tipo de asuntos, en otro tipo de asuntos, le comentamos que ya, gracias a la producción, pudimos recuperar esta imagen con las fechas de la actividad de la Semana Santa aquí en Jujutla. Ahí está, mire, le decíamos que está exhibido este cartel a la entrada de la iglesia de San Miguel Arcángel, en donde está informando de cómo se van a realizar las actividades. Ahí las tiene usted, ahí aparecen en pantalla los días y los lugares, a pesar de todo, sí habrá actividad. Le comento algunas de ellas, que ya comenzó justamente desde ayer con el domingo de Ramos. hoy lunes, déjame ver si hay actividad, 25 de marzo dice, el 25 de marzo, hoy es 26 de marzo, ¿verdad? No, el 26 de marzo no hay actividad, sí, aquí está, dice 26, 27 y 28 de marzo, hay actividad en las capillas de Tocalcingo, Nexpa y la Santa Cruz, y también dice la unidad Higuerón, la capilla de la unidad Higuerón, habrá en ese lugar, dice aquí, a ver si puedes ampliar la imagen, dice, va a haber Pascua infantil de 10 a 12 horas y de 5 de la tarde a 7 habrá ejercicios espirituales. mañana 27 de marzo, misa de sanación, y al terminar ejercicios espirituales en la capilla de Tocalcingo. Ahí están algunas de las actividades que le decíamos, el 28 de marzo, de 5 a 7, van a realizarse ejercicios espirituales, de 5 a 7 de la tarde, a las 8, procesión de Jesús, del buen pastor, en la capilla de Tocalcingo. Tocalcingo. Y todos los días dicen que son santos, ahí dice, dice, martes santo, lunes santo, miércoles santo, para que vea pues, con lo que decía Oscar, que esos días no estaban santificados, aquí sí lo están marcando como tales. Vea toda la cartelera ahí en la iglesia de San Miguel, y esto que le decíamos, la verdad, triste la situación, antes se llenaba toda esta calle, y ahora dos, tres vendedores de palmas para bendecir, es lo que se pudo encontrar el día de ayer. Ya sabe usted, por las condiciones que hay en la iglesia, y en general en todo Jojutla, de, pues, de reconstrucción, hoy, hoy la Semana Santa comenzó de esta manera. Vamos a un corte de información comercial, y regresamos con la sección de seguridad y justicia. Ayúdanos a conservar nuestros bosques y selvas. En Morelos, nueve de cada diez incendios forestales son provocados por fumadores, fogatas mal apagadas, actividades agrícolas, y por invasores que buscan adueñarse de zonas protegidas. Hashtag, tú vigilas. Reporta, cero uno ochocientos incendio, o al nueve uno uno. Gobierno del Estado de Morelos. Tras once años en Cadena Sur Multimedios, queremos seguir cerca de ti. Envíanos una foto o video con tu denuncia ciudadana a cualquiera de nuestras redes sociales, y de seguro tu queja se escucha. No olvides visitar nuestro portal oficial www.cadenassurmultimedios.mx y entérate de todo. Y entramos ya a nuestra sección de seguridad y justicia. Y oiga usted, ahora otro basurero se incendió, el de Tlaquiltenango. Este basurero está ubicado en la colonia Las Carpas, allá hasta la parte más alta, en una oquedad natural. Vea usted estas imágenes, desde kilómetros a la distancia, imágenes del sábado, se podía apreciar este incendio, ahí se ve claramente, no es un volcán, no es otra cosa más que la basura. Vea usted las imágenes, ya a unos metros de este tiradero, esta máquina estaba entrando para abrir camino, rociar agua, y por remover, remover lo que ya se había quemado, y para poder sofocar el fuego que estaba hasta las partes más bajas. Bueno, pues estas imágenes, captadas el sábado, ahí personal del ayuntamiento comentó, que será hasta el próximo miércoles, que se pueda sofocar totalmente, este tiradero, en las labores de sofocación, también participa una unidad de un parque acuático, una pipa, y también una pipa de agua de Zacatepec, no se reportaron lesionados, pero los pepenadores fueron también afectados indirectamente, porque ya no pudieron rescatar los productos que tradicionalmente colectan, así es que no podrán entrar hasta nuevo aviso. También los trabajadores del ayuntamiento, dijeron no saber si se va a interrumpir el servicio de recolección de basura, en este momento estoy revisando el chat del ayuntamiento de Tlaquiltenango, para ver si hay alguna novedad, no menciona absolutamente nada, de hecho solamente refiere que hasta el sábado, se había controlado el 70% de este incendio, menciona que ocurrió o se inició a las 6 horas del sábado, es decir, muy temprano, aunque la verdad gente refirió que desde la noche anterior ya, ya se visualizaban las llamas, el gobierno dijo que fue a partir de las 6 horas de este sábado, y que continuarán los trabajos hasta verlo totalmente sofocado, es lo que dicen, y también dice el gobierno que ya se investiga el origen de este incendio, de esta conflagración, vea usted cómo está, cómo está este tiradero, una oquedad natural del cerro, ahí depositan la basura, y hoy está en estas condiciones, está por demás decir, la afectación al clima, al ambiente, está por demás decir, que esto va directo a generar gases de efecto invernadero, que provocan el cambio climático, de ahí la importancia de que no se incendien los basureros, pero bueno, hasta este momento el gobierno no ha informado de otra novedad, así es que estaría terminándose de controlar hasta el miércoles. Y varias personas resultaron lesionadas tras la volcadura de un vehículo sobre la autopista del Sol, esto a la altura del municipio de Puente de Ixtla, hechos ocurridos la tarde de este sábado, cuando una camioneta gris Mercury, de acuerdo con fuentes policíacas, bueno, pues perdió dos llantas, se le poncharon las llantas, cuando iba circulando, lo que originó que el conductor perdiera el control y volcara, iban cinco personas a bordo, quienes resultaron con lesiones de diferentes tipos, las cuales fue, de diferente tipo, las cuales fueron atendidas por los paramédicos, llevaron a la mayoría de lesionados a un hospital, para su valoración, vea usted, este accidente, hace unos minutos, le sugeríamos revisar las condiciones mecánicas del vehículo, porque suelen ocurrir justamente estos accidentes, cuando, pues se sale a carretera, y en Tequesquitengo se impactaron dos vehículos, al parecer por falta de precaución, esto al circular sobre la carretera Tehuixla-Tequesquitengo, a la altura del entronque, a la autopista, se trata de un Zuru blanco, modelo antiguo, que se impactó contra un Chevrolet Aveo azul, el cual le cortó la circulación al Zuru, al querer incorporarse a la carretera, afortunadamente los conductores no sufrieron daños graves, y llegaron a un convenio, para la reparación de los daños. Y vea usted esto, por violar a su hija, allá en Puente de Ixtla, un hombre ya fue sentenciado a 30 años de cárcel, se trata de Abraham, quien fue encontrado responsable, de la violación de su hija menor de edad, La Fiscalía acreditó la responsabilidad penal de Abraham en este hecho, por lo que se le condenó a prisión, así como al pago de la reparación del daño, equivalente a 50 mil pesos, hechos imputados desde el año 2006. Abraham, de 36 años de edad y de oficio albañil, fue encontrado responsable en la violación de su propia hija, a quien agredió en enero del 2006, en el domicilio familiar, de la cabecera municipal de Puente de Ixtla. En ese entonces, la menor víctima le comentó a su madre, lo que su papá le había hecho, situación que llevó a la mujer, a proceder legalmente, en contra de su propio esposo. El 4 de junio del año 2017, en la colonia Paraíso de Amacuzac, se detuvo a este hombre, para ser remitido al juzgado de control, del segundo distrito judicial, con sede en Jojutla, y bueno, tras todo el proceso, este hombre ya fue sentenciado, sentenciado a 30 años de cárcel. Y bueno, vea usted lo que pasó ayer, aquí en Jojutla, ayer por la noche, un hombre fue agredido a balazos, de acuerdo con las primeras versiones, fueron dos hombres, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, quienes agredieron, atacaron a balazos, a una persona que estaba sobre la calle, Josefa Ortiz de Domínguez, aquí en Jojutla, a un costado de la tienda 3B, en frente de la gasolinera Cepeda, bueno, antes se llamaba Cepeda, ahora se llama de otra manera, ahí donde recordará usted, que también habían asesinado a un hombre, a un cerrajero, hace apenas unas semanas, bueno, pues por segunda ocasión, prácticamente en el mismo lugar, sucede otra agresión, de acuerdo con las primeras versiones, fue al filo de las 21 horas, que una persona, quien se dijo vendía lentes, un comerciante, habría sido la víctima, de estas dos personas, que llegaron en una motocicleta, para huir enseguida, la policía, llegó al lugar, acompañada de una ambulancia, que llevó a este hombre, al hospital Meana San Román, es la información que tenemos, no sabemos su identidad, tampoco se sabe, el estado de salud, de esta persona, quien fue atacada a balazos, no se tienen más información, las autoridades piden reserva, y hasta este momento, no se tienen más detalles, lo único confirmado, es esta agresión, a un, aparentemente un comerciante, a las nueve de la noche de ayer, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, ahí tiene usted imágenes de la escena, donde ocurrió, este hecho penoso, lamentable, que le reitero, por segunda ocasión, en pocas semanas, se da, en este lugar. Y un automovilista, se impactó contra una vaca, esto en la autopista del Sol, imagínese usted, esto fue al circular, sobre el kilómetro, ciento cuarenta y dos, de la autopista del Sol, hechos ocurridos, la noche del sábado, en el tramo, que está, antes de llegar, a la salida al balneario, las huertas, las autoridades dijeron, que al atender, a la víctima, solo, refirió a estar muy asustado, pues comentó, que la vaca salió, de repente, la camioneta, en la que viajaba el afectado, una Nissan Kick negra, tenía daños, por lo que la aseguradora, arribó para hacerse cargo, de esta situación, imagínese usted, así es que aparte, de revisar las condiciones, del vehículo, también hay que revisar, las condiciones, de la carretera, y estar preparado, por lo que pueda, aparecer en ella, y un hombre, que murió, un hombre murió, en Coatetelco, tras haber sido apuñalado, estaba hospitalizado, luego de que fue apuñalado, por dos sujetos, en la colonia, Pedro Saavedra, ahí en Coatetelco, del municipio de Miacatlán, y a las tres de la mañana, de este domingo, fueron informados, las autoridades, de un hombre muerto, por arma punzo cortante, en la, en el área de urgencias, del hospital, Rodolfo Becerril, de Tetecala, al llegar al lugar, les informaron, que la víctima, había ingresado, a las veintitrés, cuarenta y cinco horas, del sábado, presentaba dos lesiones, en el cuello, producidas por una navaja, horas más tarde, este hombre, perdió la vida, al lugar, llegaron familiares, de Eloy Oxiso, quienes lo identificaron, como César, de veintiséis años, de edad, de acuerdo con los hechos, se dice que dos hombres, llegaron hasta su domicilio, en la calle Guerrero, de la mencionada colonia, donde lo atacaron, con una navaja, aunque lo llevaron al hospital, desafortunadamente, falleció, elementos de la fiscalía, dicen que ya, se investigan, estos hechos, y otra persona, también murió en el hospital, esta tras ser baleada, allá en Miacatlán, una persona, fue baleada, en la colonia, La Campesina, muy cerca, del salón, denominado, La Brasileira, fue llevado, por paramédicos, a Tetecala, donde también, lamentablemente, falleció, personal del hospital, informó, que la mañana, del domingo, se notificó, a las autoridades, de un hombre, que había fallecido, víctima, de varios impactos, de proyectil, de arma de fuego, de acuerdo, con familiares, de esta persona, del fallecido, dijeron, que la víctima, respondía, el nombre de Alberto, de treinta y dos años, tenía su domicilio, en la colonia, Álvaro Obregón, de Miacatlán, los familiares, comentaron, que un amigo, les informó, que alrededor, de las cuatro, treinta horas, de ese mismo día, Alberto, había sido baleado, muy cerca, de la brasileira, en la colonia, La Campesina, el cuerpo, presentaba balazos, en tórax, y cabeza, y las autoridades, dijeron tomar nota, para investigar, las razones, de esta agresión, que costó, la vida, a Alberto, de apenas, treinta y dos años, allá, en Miacatlán. ¿Qué le podemos decir? Todos los días, hay información, de este tipo, lamentablemente, hay que extremar, precauciones, hay que tener, mucho cuidado, y desde luego, exigir, que las autoridades, pues, hagan algo al respecto. Pasamos a otros temas, veamos ahora, lo que circula en la red. Bueno, y aquí ya le hemos transmitido, la sensación, que causó, esta canción, de Scooby-Doo, Papá, Scooby-Doo, Papá, pero no a todos les gusta, y vea usted, a este niño, a este chamaquito, que está ahí, vea, inmóvil, no estaba jugando, a los encantados, no estaba paralizado, por alguna razón, más que, no le gusta la canción, esto ha hecho, que este video, se haya hecho viral, porque, este niño, no quiere bailar, en el festival, de su escuela, la popular canción, Scooby-Doo, Papá, Scooby-Doo, Papá, él dice que no, no, que canción tan horrible, usuarios de la red, aplaudieron al niño, que se niega a bailar, aun cuando una mujer, lo graba, y le pida que se mueva, baila, baila, al ritmo, de esa canción, baila Jesús, ahí está mi video, escuchen, no mames, es el único, que no está bailando, eso, baila hombre, eres el único, que no baila, te ves mal, me vale, no me gusta, esta canción, tan horrorosa, tan espantosa, mientras los demás, pues ve a usted, el ritmo, el entusiasmo, el frenesí, que le ponen, a la ejecución, a la ejecución, de la canción, pero a él, no le interesa, después el niño, se retira del escenario, indiferente, mientras que sus demás, compañeros felices, de haber bailado, el Scooby Doo, papá, ve usted, ya se está poniendo cara, el chamaco, ahí se acerca alguien, ándale baila, pues no, no bailo, y no bailo, y no bailo, y háganle como quieran, bueno pues así como hay, fanáticos del Scooby Doo, hay gente indiferente, que nada le importa, eso, jajaja, Jesús, baila, jajaja, jajaja, baila, ¡baila! Bueno pues con esto hemos llegado al final de este espacio informativo Déjenos revisar rápidamente si tenemos comentarios de ustedes en las redes Sobre todo en Facebook que estamos transmitiendo en vivo Pues para agradecer su atención, para saludar a quien lo desee A quien nos comparta alguna felicitación o algo semejante Así es que gracias, gracias por estar con nosotros Déjenme ver, estoy revisando aquí en nuestro sitio Para ver a quienes nos... Sí, aquí está, dice... Dice, déjenme ver... Dice Mar Cielo Dice que se ponga a estudiar Para que sepa lo que significa la... Ah, espérame, espérame, vamos a ver Dice... Elaine Rodríguez, dice excelente inicio de semana mayor Saludos a todo el equipo de Cadena Sur, muchas gracias Verónica Santos, hola, que tenga bonito inicio de semana Mar Cielo, que se ponga a estudiar para que sepa Lo que significa la Semana Santa Pero no dice quién Bueno, en fin... Dice Dulce Rayo, nos comenta Dice, por eso ahora no quieren dar a conocer a sus candidatos Para evitar descontentos Se refiere a Morena Que ya ve que dice, no, todavía no Estamos analizando, escogiendo los mejores perfiles Ustedes lo van a ver Bueno, pues vamos a ver si es cierto Morena no ha definido todos sus candidatos Por eso Dulce dice Ajá, pues para evitar problemas No quieren darlos a conocer En fin, enviamos saludos a Jackie Hacking A Susan Zaragoza Y a todos los que nos están viendo en este momento Gracias por su atención Recuerde que a lo largo del día le informamos A través de nuestra página electrónica www.cadenasurmultimedios.mx Donde usted se informa De lo que ocurre momento a momento Y siendo lunes santo, no importa Hoy por la tarde noche llega Andrea Naya Con la información generada a lo largo de este día Que tenga usted un excelente inicio de semana Si es posible, nos veremos nosotros aquí mañana Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!